Chicas, mujeres, hombres y travelos, travelos también, travelos El día de hoy estamos en la quinta edición, quinta parte de cómo ser un Mega World Pro en Minecraft Ay, 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 ay Para los secretarios antiguos, para los secretarios antiguos sabrán de qué va esta fe Pero los nuevos, ahí se ve Por cierto, estoy lanzando la técnica del exorcista Porque estoy con mi cabeza 360, no, 180, 180 al revés Así que bueno, esto es lo que ven ellos, mi cabita Vamos a ver si funciona, quiero solamente probar este hack Solamente, a ver, si que me llegan a descubrir serían hackers, únicamente hackers Mira, este ven, viste que estoy viendo hacia atrás Como que me la esquivo Ay, qué suerte Dice, cómo tiene tanta suerte Qué fue, weón, atacate Ok, fue, no entendí Creo que no entendió el men, espera, espera Creo que se espera que esté viendo para atrás Ahora, como está viendo para atrás Uh, uff Cállate, weón Pensó que estaba viendo para atrás Y me mame Que te caliente, te ataque así Debe joder un chingo Bueno, chicos Al parecer sirvió el tipo, al parecer Por suerte no era hacker Porque ya viste que los Hacks Ay, me emocioné Eviste que los Hacks A veces, los hackers A veces estaban en las partidas Por cierto, dejaré los anteriores Tutoriales Fíjate que se matan Peche traumado Un tamaño traumado Dejaré en la descripción Los anteriores tutoriales Para que vayan Tenemos la parte 1, 2, 3, 4 Donde enseñan diferentes técnicas Pero como tú eres un tremendo noob No vas a saberlas Pero aún así Trata Que tu cerebrita Menos Intente Tu cerebrita Pei diminuto Tu maní Y tu cerebro Vale Voy a encantarme todo esto Rápidamente Voy a vamos a poner aquí Protección Uf, aquafinit Necesito aquafinit Obviamente para hacer La técnica del profesor pescadín También le decimos de cariño Tiburoncí Pero bueno Otro día ya les presentaré El profesor pescadín Huele a pescado Parece cuando me bajo mi bragueta Espera que Vale, vamos a matar Vamos a quedar Tres nomás Obviamente nuestro Ay, mirate que se matan Pesos traumados Uf, no Uy, no Este mega es Este mega es Suscriptor Este mega es Hizo la de La de invocar El Hizo el jutsu de invocar Si, hay No Obviamente me dejé Lo que pasa es que Viste que hizo el jutsu de invocación Para los secretarios antiguos Sabrán que hizo un tutorial De cómo invocar Ay, me cayo De cómo invocar Ay, el jutsu de estar buggeado Un truco Muy fácil Es buggear Todo el mundo Todo mine Que la fecha ahorita Notch Está que abre su refri Y su mano Atravesó por la puerta Porque se buggeó A mí me gusta usar mucho ese poder Porque la verdad es que Después es muy fácil El mundo Muy fácil Uy, tengo espadita Por fin Ay, mira Va a ser la técnica Del Del kaboom ¿Qué es ser? Mira, huevón Le saldrá ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Es ese? Creo que se murió en el aire No sé por qué Siente que se murió en el aire Ay, no La técnica del poy A todas las técnicas Poyín, ¿cómo estás, huevón? Hola, me voy a estar aquí Tanto un poquito Huevón, te sentí porque no te veía Vamos a Te voy a encerrar Porque me hace que te caiga Mi amigo, mi amigo pollín Me acuerdo cuando yo estaba en primaria A mí me lapió Ah, es su hermano El don pollo Él ya ve, es su papá don pollo Su hermano mayor Pero él es como su papá Porque él lo crió A ver ¿Por qué solo tengo dos cofres aquí? Espícame, pollín O te mato Yo digo, te protejo Tengo, aquí está el otro cofre Pero tú no me querías decir Tremendo pollín Al próximo te asesino Te hago pollio frito Te hago pollio la brasa, huevón Te has avisado Pero bueno, solamente Ay, no, huevón, dice No, huevón Te ha molestado, huevón Voy a tomarme en velocidad Pollín, ya vengo, ah Cuida la isla Por ti que venga Y después haya gente aquí Intentando matarme Pero primero Voy a hacer mi Shardness 2 A ver, chicos Como yo digo, siempre Siempre trato de buscar, ¿no? Gente Que pueda, siquiera menos Llegar a mi talón En cuanto a habilidad Uy, el salto de fe de nuevo ¡Muero, traumado! ¡Muero! Ese traumado también Quiere morir, ve ¡Muero! Bueno, chicos Segunda partida La anterior No existió No existió Porque si es que yo Pierdo La partida Está trucada Obviamente Trucos Ah, este Este lugar Me hace recordar A Pollín Veo, un Pollín Encima Creo que lo escucho Pollín Pollín ¡Ahí lo escucho! ¡Ahí está, Pollín! ¡Vuelvo! ¿Qué es allá? No puede ser, Pollín No me digas Que me traicionaste Pollín ¿Qué es allá Con el enemigo? Con el No puede ser Que esté con mi némesis Ahí se ve, Pollín ¿Pero dónde está el jodido cofre? Tengo, ah, claro Ya tengo tres No, pero tiene cuatro En realidad ¿Por qué habían cuatro? Creo que me elegí el kit De tener cuatro Este es mi nuevo poder Mira, mira Vamos a ver Ya cuenta Una, dos, tres Y abajo hay cuatro Vamos a ver Con Pollín A ver si Pollín Tiene la misma Las mismas cofres Que yo Este traumadito Mira, está que me apunta A mí Claramente está que me apunta ¿Por qué me apuntas? Mira, cómo me apunta Este traum... A mí A mí Ya, Pollín Vamos a contar Ya Ese Pollín Tiene uno Vamos a ver Pollín Ni siquiera agarra Este cofre Se le estúpido Uno Acá hay dos Vamos a ver Y tres Pollín, Pollín Cuéntame Cuéntame Tremendo Pollito ¿Dónde está tu Cuarto cofre? ¿Dónde está tu cuarto cofre? ¿Dónde está tu cofre? Oye Te vi La hueva Se me perdió ¿Cómo que se me perdió? ¿Te traumó? ¿Dónde está tu cuarto cofre? Responde, te traumó Te mato Te voy a enseñar aquí Te voy a la piel Bien feo No, no, no No, huevo ¿Dónde estás? Uy, se murió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No, Pollín No, Pollín No, Pollín No, Pollín No, Pollín Pollín ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De ser, chicos Minuto de silencio De hecho, mañana no va a haber clase Porque estamos de luto Todo el planeta Porque Pollín Acaba de fallecer, eh Estoy harto, estoy harto Voy a tener que matar a todos Porque estoy harto Quedan solamente tres personas Voy a tener que matarlos Estos traumados El nombre de Pollín Pollín Todo por ti Todo lo que haré ahora Será por ti Por ti Salto de fe ¡Pum! Regeneración ¡Ataque! ¡Uf! ¡Me dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Tama! ¡Ah! Bueno, chicos Salió y ya les enseñé Cómo tener cuatro cofres Espero que hayan visto bien Y lo voy a enseñar de nuevo Pero una vez más Nomás Porque en la próxima te mato Digo, en la próxima Ya me voy Te voy a hacer Cómo tener cuatro cofres En vez de tres Te voy a poner ¡Ugh! ¡Pua! ¿Viste que apareció un cofre aquí? Ese es mi poder Es mi poder Ya bueno Ya saben cómo hacer cuatro cofres Cómo tener cuatro cofres Cómo generar un cofre De hecho voy a poner en el título O no sé Como cosas así Como también este También que Por más de que seas muy pro Hay que también generar Amistades Como por ejemplo yo Generar amistades Con el estúpido de Poyín Cuando le digo estúpido Porque así no estamos Entre amiguitos Pero bueno Este Yo no sé Si tienes un amigo Y no le insultas ¿Es realmente tu amigo? Esa es la pregunta del trío ¿Es realmente tu amigo Si no le insultas Y según tú es tu amigo? ¡Ven, Petro Mado! ¡Pelea! Y este como Deja de hackear Deja de hackear Cómo hackea este min ¡Chama! ¡Mira cómo hackea! ¿Vieron? Ustedes mismos Vieron cómo él Estaba controlando Mi mouse y mi teclado Ustedes lo vieron No estoy inventando nada ¡Chama! Encima de mi nuquita Se ve mal ¿Por qué mi nuquita? Ahora sí Espera ¿Cómo verte la espalda? ¿Cómo verte la espalda? Ya basta de lamentos ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Ya basta de lamentos Estoy harto de lamentarme Hay más generos de pollín Te voy a tirar un pollín Este weón Salve algo petraumadito Salve pollín Salve pollín ¿Qué me ves? Salve Oye que se te cae tu baba Weón Recoge tu baba Límpiate weón Te cae tu baba No se limpia este weón ¿Cómo te vas a limpiar? Estoy harto Estoy harto Estoy harto de esta gente Y de su mundo Y de paso De este mundo Ah yo voy a ver Que lo atacan a este mech No sé de dónde Ah mira Acá hay un escondid Mira Ahí está haciendo la técnica El profesor camufli ¿Será el profesor camufli? ¡Uy no! ¡No puede ser! No era el profesor camufli Pero era un veterano De Que un verdadero alumno El profesor camufli Vamos a meternos a la mecha ¡Muere petraumado! ¡Muere! Vale chicos Va a ser la última ya Porque la verdad es que Estoy un poquito cansado de ganar Como están viendo Ustedes mismos están viendo Yo no he hecho nada Ustedes mismos están viendo Con tu ojo izquierdo Que estoy ganando Todas las partidas ¡Canta! ¡También me canta! ¿Tú crees que ganar es fácil? ¿Tú crees que ganar es divertido para mí? A mí ya me aburre Me aburre ya ganar Ganar ¡Qué aburrido! ¿Tú qué me ves? Estaba de mal, amor No tengo nada para lanzarle ¡Ay! Bueno Fue buen intento en realidad Dale Carbón No, no, no A ver, te me calmas un poquito Porque Míralo ¡Ah! Piense que Piense que estoy yendo para atrás Este mal alumno Bueno, a ver chicos Ustedes A los verdaderos subs Sabrán qué cosa acaba de pasar Y el que se vieron El capítulo 3 O creo que era el 2 Capítulo número 2 En el cual hicimos El tutorial del salto de fe Él lo hizo mal El salto de fe Lo hizo verdadero Lo que pasa es que Quería explicarte Cómo lo hizo de mal Él O sea, él puso esto De aquí mal Entonces esto no se tiene que hacer Chicos Todo lo que hago Incluso Me atreví a perder Una partida Para que aprendan Que después no digan Que soy mala persona Que no enseño Que me dejo A la mientras ¿Qué pasó? Bueno, la bugué de nuevo Bugué de nuevo Mucha proximidad Mira Su madre Su madre Su padre Su tío Ahí está ya Chicos Dejaré de buggear mejor Cuando vean que en tu casa Hay terremoto Porque yo bugué Porque sé Porque usé el 2% De mi poder Aún ya te voy a enseñar A también usar todo tu poder Pero por hoy día no Bueno chicos Yo te verás que estoy feliz Porque ya A menos me voy a ir Sabiendo que ustedes Aprendieron algo nuevo Algo nuevo Que en este caso sería Ay, voy a ver Que me suena el celular ¿Por qué me hablan ahora? ¿Por qué me hablan? Seguramente el enemigo Esta técnica ya la hemos usado antes Ya el enemigo De llamarme Sal De llamarme Para que Ay Para que me distraiga Un chamar No pueden jugar así Nomás estos traumaditos Que tienen que llamarme Si no Pierde Mira, mira Me sigue llamando Mira tú Mira, mira Observa Observa como me están llamando Observa No me escuches Si no, observa Sal tú Este KFC Puro KFC Come este traumadito Por eso Sal ¿Tú qué? Uh Pensé que había vacido Aquí, weón Salve Uff Uno menos Un noob menos Un noob menos En este mundo Por fin Un noob menos Creo que es el primer kill De la partida Del video Dos, dos kills Dos kills Dos kills Dos kills Uff Tres kills ¿Ya ves? Ya ves Después Ah, dígame Noob Encima que me llaman Encima que me hacen De todo Estoy que gano Todavía Estoy que gano Encima de eso Encima Por encima Mi ciña mano Ya basta Ya basta Ya Salve Otro mono Uy Uy ¿Qué pasó? ¿Cómo lo empuje tanto, weón? ¡Webón! ¿Qué tengo la espada? Otra ¡Ay! ¡No! ¡Webón! ¿Viste? Webón Hace tiempo Que no despertaba Ese poder Webón Hace tiempo Que no despertaba El poder Del empujón Lo llamaré así El empujón Sin embargo Se llama María Bueno chicos Ya con esto De aquí Dejo el video La verdad es que Ya mucha técnica Les enseñaría Encima Dos técnicas La técnica Del empujón Y la técnica De crear De la nada Cuarto cofre Con cosas De nada Ahora si no ganas Ya es tu culpa Ya hablamos Baila